27 de abril, Espíritu Santo en mí, ayúdame a recordar que soy heredero de la auténtica felicidad. Le di tanto valor al miedo con el ego que se me olvidó reír. Creí que tenía que conformarme con una existencia en un mundo hostil, que al final resultó ser la proyección de mi propio sueño, por darle poder en mi mente a la idea loca de que podía separarme de Dios. Afortunadamente, ahora, aunque siga estando en este sueño, quiero reinterpretar todo desde el Espíritu Santo, en la restitución de mi derecho a ser feliz, a vivir en paz y a manifestar el amor que soy por ser la hija de mi padre. Puedo darme cuenta que mis dones siguen estando allí intactos. El Hijo de Dios solo puede ser feliz en la verdad de lo que realmente es. Y yo soy el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Mi mente en el Espíritu Santo me ayuda a avanzar en el mundo de las formas, reutilizando todo para el proceso de mi salvación. Es posible pasar de un sueño de terror o pesadilla a un sueño feliz, mientras voy deshaciendo en mi mente todas las ilusiones de dolor y tristeza que me mantenían alimentando la creencia de que la felicidad, la paz y el amor solo eran un mito. El Espíritu Santo en mí me ayuda a descorrer todos los velos y quitar todos los obstáculos que le había puesto al amor que soy, por ser una extensión de mi Padre Dios, que es perfecto amor y, por tanto, es también perfecta felicidad.